Hola chicos, hoy jueves 9 de julio vamos a trabajar en el área de religión sobre el bautismo de Dios que nos hizo sus hijos. La competencia asume la experiencia del encuentro personal y comunitario con Dios en su proyecto de vida en coherencia con su creencia religiosa. Entonces, el propósito del día de hoy va a ser trabajar sobre el bautismo. Vamos a observar la imagen y responderla. Ahora respondemos, ¿qué observan en la imagen? ¿Qué hace el sacerdote? ¿Quiénes acompañan al niño? Se sugiere conversar con ropitos para que también les ayude a responder de forma oral. Lo que debemos saber es algo muy importante aquí. ¿Ustedes sabían que Jesús cuando vino al mundo quiso dejarnos algunos medios o cosas para que nos fuera más fácil acercarnos a Dios y santificarnos? Estos medios que Cristo dejó se llaman los sacramentos y son siete. Dentro de ellos tenemos como primer lugar al bautismo, la confirmación, la comunión, la confesión, el matrimonio, el orden sacerdotal y por último la misión de los enfermos. Hoy vamos a hablar sobre el primer sacramento, el bautismo. El bautismo es el primero de los sacramentos y es por él que nacemos a la vida cristiana. O sea que empezamos a ser cristianos. Únicamente estando ya bautizado pueden recibir los otros sacramentos a lo largo de su vida. No olvidemos que el bautismo es el primero de los sacramentos. Ya chicos. ¿Cuándo nos dejó Cristo el bautismo? ¿Cuándo nos dejó Cristo el bautismo? Chicos, después de que resucitó Jesús, sus once discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había dicho. Ahí Cristo les dijo. Vayan por todo el mundo enseñando a toda la gente, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús quiso dejarnos el bautismo como un signo para empezar a formar parte de su vida. Desde entonces todos los católicos nos bautizan. ¿Qué pasa cuando nos bautizan? Cuando el Padre nos bautiza pasan tres cosas. Una de ellas se nos perdona el pecado original. ¿Y qué es el pecado original? Los hombres, los primeros hombres que Dios creó, en este caso Adán y Eva, les obedecieron a Dios, comiendo del árbol prohibido. Entonces comieron el primer pecado, el pecado original. Desde entonces todos los hombres nacemos con una mancha en nuestra alma por ese pecado. Al bautizar a un bebé se le borra el pecado original, quedando su alma totalmente libre. También chicos, cuando nos bautizan, ya no solo somos seres de la naturaleza, sino que nos convertimos en hijos de Dios. El bautismo es un nuevo nacimiento, nos da una nueva vida, porque Dios mismo va a estar con nosotros. También otro punto, por el bautismo, chicos, pasamos a ser miembro de su parte de la iglesia. Es decir, que cuando nos bautizamos nos convertimos en cristianos. Para ser de la religión católica es necesario estar bautizado. Muy importante. ¿Cómo se hace el bautismo? Muy sencillo, el sacerdote derrama o echa agua sobre la cabeza del que se va a bautizar. Y dice, yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu. Exacto. Cuando nos invitan a un bautizo, podemos ver algunos objetos especiales. Yo sé que también los han visto ustedes. El vestido blanco, que significa limpieza. ¿Ya? Que debe tener el alma del bebé. También el agua, significa que se lava la mancha del pecado original de Adán y Eva. La vela, también, ahí, es la luz que nos dice cuál es el camino en la vida para llegar a Dios. Y también tenemos a un objeto muy especial, al aceite. ¿Ya? El aceite es que unta el Padre en el pechito y la cara. Significa que se pone al niño un escudo espiritual que lo protegerá del mal. ¿Ya? ¿Quién puede bautizarse? Casi siempre se bautizan a los niños cuando nacen. Pero también si una persona quiere bautizarse, pueden hacerlo a cualquier edad. ¿Se puede recibir varias veces el bautismo? ¿Qué dicen ustedes? No, ¿verdad? Muy bien, el bautismo solamente puede recibirse una vez en la vida. ¿Ya? ¿Y quién puede bautizar? Claro que sí, el sacerdote o Padre Kim bautiza. En este caso, entonces, chicos, hemos trabajado sobre el bautismo. Ahora ustedes van a completar las siguientes interrogantes. ¿Qué día te bautizaste? ¿En qué lugar te bautizaste? ¿Quiénes fueron tus padrinos? Chicos, también los van a completar. Ah, también van a buscar pupiletras, ¿ya? Sobre el bautismo. Muy bien, chicos. Entonces, eso fue el trabajo del día de hoy. Hemos aprendido sobre el bautismo. Muy bien. Valoro sus esfuerzos. Los felicito de todo corazón a cada uno de ustedes. Nos vemos, chicos, dentro de breves momentos.